El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez afirma que ya iniciaron los trabajos para el rescate de la laguna del Valle de las Garzas en Manzanillo, con el compromiso y la firma de convenios de compensación del daño ocasionado por parte de la API. Es lamentable, dijo que esa recuperación y la formación del comité tuvo que empezar hace 10 años. No es un dragado porque prácticamente la zona de agua, el espejo de agua, está mermado en cerca de un 85%. Se están haciendo excavaciones, los trabajos los está haciendo la API y se espera sacar ahí alrededor de 650 toneladas de material. Número dos, además de la continuación de esos trabajos, lo que se va a hacer es revisar, y esto es un trabajo de gabinete, donde se tiene que revisar con todo detalle cuáles son los compromisos de la API. Estos compromisos se adquieren después de que se le da la autorización de parte de las autoridades medioambientales para la expansión del puerto en la zona norte, que había ahí cerca de 100 hectáreas de humedal, de los cuales 30 eran mangle. Se trató de respetar lo más que se pueda, pero las afectaciones que se autorizaron generaron compensaciones, y esas compensaciones las tiene que llevar a cabo la API en varias zonas, pero principalmente la laguna del Valle de las Garzas. Puntualiza que por ningún motivo será ampliación del puerto sin un gran parque metropolitano. De ninguna manera va a ser una ampliación del puerto marítimo, es un espacio natural, es un espacio muy afectado que vamos a recuperar, y deberá de ser un parque metropolitano para el disfrute de todos los manzaniles. En otro tema sobre la reunión trilateral que se realizó en Estados Unidos con gobernadores de ese país, de México y Canadá, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez dio a conocer que propuso la creación de aduanas norteamericanas en puertos mexicanos para el comercio de América del Norte. Yo fui a exponer lo que viene siendo la necesidad de crear infraestructura para que se eficientice la cadena logística, tomando en cuenta que tenemos aquí el puerto de Manzanillo, y bueno, la propuesta es que puedan existir aduanas norteamericanas en el puerto de Manzanillo o en los puertos mexicanos, de tal manera que los desembarques sean revisados en ese puerto, y eso desde el punto de vista aduanal ya permita una entrada a Estados Unidos mucho más ágil. Creo que esto ya hablaría de una actividad aduanal no para México, sino para América del Norte, y esto sería pues detonador de crecimiento importante para nuestro puerto. Destaca que también es importante atender el grave problema del relleno sanitario de Villa de Álvarez, que es administrado por el Ayuntamiento de Colima, se buscará la forma de apoyar en la solución. Noticias 12.1, Sobeida Moreno.